Soy de Anansi 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 Que muy radiante ponte caso a Dios Y brillarás como una estrella Que por las noches podrás resplandor Y llegarás con tu sonrisa a mi ventana Yo te daré mi corazón y mi alegría Te brindaré con mis caricias y mis besos Ay, Sol y Anansi, tú eres mi alegría Y llegarás con tu sonrisa a mi ventana Yo te daré mi corazón y mi alegría Te brindaré con mis caricias y mis besos Ay, Sol y Anansi, tú eres mi alegría Ay, Sol y Anansi, tú eres mi alegría